Como bloque de resistencia y rebeldía popular, pues les damos la bienvenida a este espacio. Agradecer nuevamente a los medios de comunicación que se han hecho presentes. Quiero presentar a las organizaciones, aparte de las 34 organizaciones que forman parte del bloque de resistencia y rebeldía popular, estamos también otras organizaciones en la coordinación para la actividad que vamos a anunciar este día y nos acompaña el movimiento de izquierda salvadoreña, compañero Walter Raudales, la compañera Rosa Tobías del Movimiento por la Defensa de la Tierra, compañero Samuel del Movimiento de Víctimas del Régimen, el compañero docente de la Universidad de El Salvador, licenciado Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Bueno, queremos dar inicio a este espacio, pues, haciendo el anuncio, haciendo la invitación al pueblo salvadoreño, para que nuevamente este 15 de septiembre salgamos a las calles. El bloque de resistencia y rebeldía popular, sus 34 organizaciones que la integran, junto a otras organizaciones que este día nos acompañan y que junto a estas organizaciones vamos a seguir impulsando un proceso de coordinación para que la actividad sea masiva. Queremos hacer la convocatoria al pueblo salvadoreño a la gran marcha que estamos preparando para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia nacional, pero también para repudiar la dictadura del clan que no gobierna y que intenta a toda costa consolidarse. El punto de concentración será el Parque Cuscatlán y de ahí vamos a marchar hacia la Plaza Cívica. Al mismo tiempo, hacemos esta declaración. Uno. Nuestro rechazo a la pretensión del presidente Bukele de reelegirse ilegalmente en las elecciones del 2024. Si el Tribunal Supremo Electoral acepta la candidatura de Bukele, las elecciones presidenciales serán fraudulentas. Y hay que recordar que la misma Constitución plantea el derecho a la insurrección del pueblo para establecer el orden constitucional cuando éste está amenazado. Dos. Nuestro rechazo a las reformas que se han hecho ya ha iniciado el proceso electoral y que reducen el número de municipios y diputaciones y la forma de elección de diputados y diputadas. Esas reformas están viciadas cuando fueron consultadas con el pueblo, pero además alteran el sistema político para beneficiar al partido de gobierno y a sus aliados. Tres. Hacemos nuestro rechazo al régimen de excepción que viola los derechos de las personas que no han cometido delitos y de las personas que han sido capturadas de manera arbitraria. También viola el derecho del pueblo a actuar libremente y atemoriza a la población para que no proteste por el deterioro de sus niveles de vida. El estado de excepción en el actual proceso electoral es otro mecanismo de fraude. No pueden haber elecciones libres si el proceso electoral se desarrolla en medio de un régimen de excepción. También declaramos nuestra firme voluntad de lucha por rescatar al país del retroceso y la profunda crisis económica y social que cada día nos golpea con más fuerza, principalmente a los sectores populares. Nosotros queremos hacer el llamado a todas las fuerzas democráticas, a todas las fuerzas progresistas y a las fuerzas revolucionarias y reafirmamos nuestra idea para crear un frente amplio que trascienda la lucha electoral y que procure la derrota de la dictadura y el establecimiento de un gobierno democrático y al servicio del pueblo. Que logre una paz con justicia social, sin presos ni presas políticas, sin persecución de opositores y opositoras, sin arrestos arbitrarios, con salario y pensiones dignas, un gobierno que garantice que le garantice al pueblo los más fundamentales derechos que luche que luche por un gobierno que luche por las mejores por mejores condiciones de vida, un gobierno sin hambre, un gobierno sin desalojos a las familias pobres, sin delincuentes en las calles ni en el Estado. La marcha del 15 de septiembre será una expresión de ese gran frente opositor que hemos venido planteando. Hacemos el llamado a todas las fuerzas a unirnos para movilizarnos este 15 de septiembre. Esta convocatoria la hace el bloque de resistencia y rebeldía popular, el movimiento de víctimas del régimen, el comité de familiares de presas y presos políticos del Salvador, el movimiento universitario de pensamiento crítico, el movimiento por la defensa de la tierra, el magisterio en resistencia, el movimiento sin queda en resistencia y el movimiento de izquierda salvadoreña. Queremos darle ahora la participación al movimiento de víctimas del régimen para que nos pueda dar su planteamiento. Bueno, buenos días compañeros de la prensa, compañeros de la mesa. Bueno, estamos acá como un movimiento de víctimas en una situación muy lamentable. Trece, catorce, quince meses de sometimiento de cárcel, de capturas arbitrarias, de muertos en las cárceles, de bebés que nacen y mueren dentro de los penales. Una situación que ya no se soporta. Las víctimas, las personas no saben si mañana pueden ser las próximas víctimas y esto pues creo yo que debemos de tomar una decisión muy importante que las calles, la denuncia es la única opción que nos va quedando. Los recursos legales, los procesos judiciales los vemos cuesta arriba, no hay avances, están estancados, hay una prórroga para dos años más de investigación, ya tuvieron tanto tiempo para saber si son criminales o no y sin embargo siguen investigando movir ante esta situación considera que hay una cantidad superior al 40% de los capturados que son inocentes porque no han encontrado ningún vínculo con los grupos criminales. En este sentido convocamos a todas las víctimas del régimen de excepción desde Morazán hasta Huachapán, Chalatenango, la libertad a participar en esta gran marcha del 15 de septiembre. Y en esa marcha vamos a pedir como siempre la libertad de los inocentes, el juicio y castigo para los asesinos de esos muertos en las cárceles, para que se les devuelva la libertad, para que nos respeten los derechos como salvadoreños, como ciudadanos que han sido violentados de la manera más atroz por este régimen de excepción. También vamos a pedir para que se les limpie los expedientes para las personas que están saliendo libres que se han comprobado que son inocentes y también por el reparo a las víctimas en el aspecto económico porque la gente ha quedado en más pobreza por los gastos incurridos por el régimen de excepción. Así que el llamado es nuevamente a las víctimas a participar en esta gran marcha que se desarrollará el 15 de septiembre que partirá desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica. Muchas gracias. Vamos a darle el espacio a Rosa Tobías también del Movimiento por la Defensa de la Tierra para que nos dé su planteamiento. Muy buenos días compañeros de la mesa y compañeros de la prensa. Desde el Movimiento por la Defensa de las Tierras queremos denunciar las amenazas constantes de desalojo y expropiación de tierras que en muchas comunidades a nivel nacional estamos siendo víctimas. Ya sean estas por la vía de expropiación de tierras para la construcción de megaproyectos sin previos estudios de impacto y sin dar alternativas a las familias que se desalojan de esas propiedades. Pero por otro lado también la expropiación o los desalojos vía procesos judiciales viciados en donde jueces nos quitan las tierras que legalmente poseemos para entregársela a grandes terratenientes poniendo así en riesgo uno de los grandes acuerdos pactados en el marco de los acuerdos de paz. Por otro lado también queremos denunciar la militarización que se está realizando en comunidades organizadas en la cual están desarrollando capturas arbitrarias por parte de la Fuerza Armada quienes además de detener a los jóvenes lo golpean y aplican prácticas de tortura en el caso de un joven de la comunidad Guajoyo a quien le quemaron el pelo con un encendedor y bueno el hecho de registrar también a los campesinos campesinas o trabajadores que después de su jornada laboral van llegando a la comunidad a quienes los registran y los interrogan por largo tiempo después de ir con ese cansancio agotador de la jornada normal agrícola estamos denunciando como movimiento por la defensa de las tierras estos hechos que están poniendo en riesgo la misma firma de los acuerdos de paz que muchas veces en muchos discursos este gobierno este presidente ha dicho que son una farsa y eso pues es un gran retroceso para el país así que este 15 de septiembre hacemos la invitación a todos aquellos campesinos campesinas población en general que está siendo amenazada por desalojos y expropiación de tierra para que nos manifestemos y exijamos nuestro derecho a la tierra muchas gracias muchas gracias el movimiento por la defensa de la tierra ahora queremos darle el espacio al movimiento de izquierda salvadoreña nos acompaña aquí el compañero walter raudales aquí le damos el espacio gracias amar compañeros de la mesa el movimiento de izquierda salvadoreña se suma a esta iniciativa de todas estas organizaciones sociales a marchar el 15 de septiembre porque lo hacemos lo hacemos porque creemos que las calles tienen que hablar creemos que es una oportunidad de derrotar la guerra comunicacional la infodemia que es esa saturación de información falsa o media verdadera es un momento de expresar y lo vamos a hacer en unidad el movimiento social dándole una elección a la oposición política que no fue capaz de unirse para ofrecer una alternativa nosotros hacemos el llamado al movimiento social y al movimiento popular que se unan a esta marcha el 15 de septiembre básicamente a expresar por supuesto ese rechazo a la reelección porque es inconstitucional porque es ilegal porque es ilegítima pero también para expresar ese descontento ante una realidad económica asfixiante por supuesto un alto costo de la vida el desempleo y el hundimiento en el que está este país nosotros como movimiento izquierda salvadoreña estamos acá presentes vamos a estar en esa marcha y vamos a insistir en todos los espacios posibles que es importante que nos expresemos que ningún salvadoreño descontento ningún salvadoreño afectado por las políticas de este desgobierno se quede en casa vamos el 15 a celebrar la independencia pero también a expresar nuestro descontento y hacernos oír esa es nuestra tarea tenemos un compromiso con el país recuperar la democracia tenemos que decirnos al autoritarismo muchas gracias muchas gracias queremos darle el espacio al movimiento universitario de pensamiento crítico licenciado Paz Narváez muy bien reciban un cordial saludo todas las personas que a través de esta conferencia de prensa van a tener la oportunidad de ser convocadas a la marcha del 15 de septiembre de este año esta marcha en particular va a adquirir un relieve muy importante para la nación es necesario repudiar el fraude electoral en curso desde la universidad de El Salvador hemos percibido de acuerdo a los distintos sondeos que se han realizado con la población de grupos focales que la población no rechaza el proceso electoral pero rechaza el fraude es necesario este 15 de septiembre que la población salvadoreña manifieste su repudio al fraude electoral en curso desde la universidad de El Salvador en particular nosotros queremos hacer un llamado especial a todas las personas que conforman la comunidad universitaria las personas graduadas de la universidad de El Salvador deben tomar conciencia del enorme riesgo en el cual en este momento se encuentra la universidad en este momento el COSAN este comité que se formó para administrar alguna parte de la universidad de El Salvador para los Juegos Centroamericanos prácticamente se está negando a la devolución de los edificios y de la parte del campus que tienen ocupada entendemos que las autoridades universitarias les han solicitado la devolución oportuna del campus y tenemos noticia de que se ha informado que ya no tienen dinero para hacer las redecuaciones necesarias para entregarlas hay una negativa a entregarle el campus al señor rector de la universidad El Salvador en algún momento se ha mencionado que probablemente entreguen el campus hasta mediados del año que viene como movimiento universitario pensamiento crítico repudiamos esa actitud y llamamos a la comunidad universitaria que este 15 de septiembre acompañe al conjunto del pueblo salvadoreño y de las organizaciones sociales y populares en demanda de que se devuelva nuestro campus de la universidad de El Salvador para que las clases retornen a su condición de presencialidad en el caso que sea oportuno y necesario y semi presencialidad en aquellas circunstancias que así sea conveniente debemos advertir una maniobra más del actual régimen presidencial de una parte hemos tenido noticia que la banca salvadoreña está dándole su aval para que emita bonos de deuda endeudando aún más el estado salvadoreño nosotros advertimos que esa es una maniobra para caer en impago y para cubrir esa deuda con los activos del estado salvadoreño activos que incluyen a la universidad de El Salvador repudiamos el endeudamiento y amamos que este 15 de septiembre el pueblo salvadoreño se manifieste contra esta política de endeudamiento excesivo que tiene y advertimos que la universidad de El Salvador debe ser defendida advertimos también que se está preparando en las distintas instancias de gobierno una ley orgánica que él les iba al derecho que tiene la población salvadoreña a recibir una educación universitaria pública una ley orgánica puede y debe ser fruto únicamente de la comunidad universitaria las 50 mil personas y más que conforman la universidad tenemos autonomía y haremos ejercicio de ella entonces reitero el llamado a que este 15 de septiembre todas las personas que conformamos la comunidad universitaria docentes estudiantes y trabajadores personas graduadas de la universidad de El Salvador estemos manifestándonos en defensa de nuestra universidad y también en defensa de las otras demandas que los compañeros y las compañeras de las organizaciones hermanas han planteado bueno muchas gracias queremos abrir este espacio para preguntas preguntas por parte de los medios de comunicación si tienen alguna pregunta amigos y amigas de los medios bueno no hemos recibido información oficial tampoco ha habido invitación oficial de parte de los distintos medios de comunicación estatal anunciando el desfile ¿verdad? en todo caso la movilización la marcha siempre la vamos a hacer si no es de ese espacio como lo hemos hecho en años anteriores vamos a movernos un pequeño tramo para garantizar de que la actividad nuestra que es una actividad conmemorativa pero también una actividad de denuncia y una actividad de repudio y que esta se haga con todas las con toda la tranquilidad con toda la alegría con toda la indignación también que ha caracterizado a las distintas movilizaciones que hemos desarrollado en estos últimos en estos últimos años en todo caso pues oficialmente no ha habido ninguna invitación nosotros seguimos convocando desde nuestro espacio que se ha constituido en un ícono para la lucha y la movilización salvadoreña que es el espacio del parque Cuscatlán que lo hemos denominado como la plaza de la rebeldía y la resistencia popular va a ser masiva esta movilización va a ser mucho más grande que otras movilizaciones que se han desarrollado este año porque los golpes que ha dado el gobierno a los diferentes sectores han sido cada vez más fuertes y en ese sentido la indignación del pueblo ha crecido y no solamente como lo decían ya aquí algunos compañeros esa indignación se va a reflejar en los distintos procesos que por cierto este gobierno ha ido preparando las condiciones para que esa indignación no se demuestre en el proceso electoral que tenemos de manera inmediata esta indignación también va a demostrarse en las calles con la movilización de la gente y va a ser masiva estamos estableciendo una coordinación con los diferentes compañeros con las diferentes organizaciones incluso también estamos manteniendo conversaciones con la alianza nacional El Salvador en paz con el cual también pretendemos coordinar para el desarrollo de una actividad unificada no sé si hay más preguntas bueno agradecerles verdad su presencia realmente es importante y el último llamado a todas las organizaciones sociales organizaciones populares a las familias a las personas también que se acerquen a esta marcha que se acerquen